O sea, este es el regreso. Sí, man. Ve. ¡Qué pedo! O sea, ya ve cuánto... Lo avanzaron 10 y arras y todo lo aventaron otras 5. Y ni siquiera están... O sea, el balón está ya de aquel lado. Y mira, mira, o sea... Y los árbitros... No, no pasó nada. Ay, mira, este se supone que debería haber visto eso. Para eso está. Por eso se supone que hay como que un juez en cada lado de donde estamos. Sí, pues ya en todos los deportes hay... En las cuatro esquinas, en las bandas. Ándale. Así, entonces, se suponía que... A la mar. ¿Cómo le explico que no fue intencional? Digo, también se tiró un poquillo. Sí, sí, o sea, de hecho... O sea, sí la vendió. Ahí dicen en sus momentos humildes, dice que... Tener que fingir una falta porque me van a... Me van a madrear, ¿sabes? Porque ya la habían llevado 15 yardas para atrás. O sea, lo que querían era golpearlo o provocarlo. Ajá, para que hubiera castigo. Porque muchas veces es como que ya... Tienes castigo y ese castigo te quita una oportunidad. Te quita yardas. Te hace para atrás. Todo ese tipo de cositas. Entonces, es como que una... Una... Una maña. Una maña. Y eso, ¿ahora es sancionado eso o cómo está la regla del...? Del... O sea, bueno, dijiste lo de las contusiones. Ajá. Pero todavía no hay una reglamentación en esos... En ese tipo de cosas. De las... O sea, las más... No, que no incluyen una... Una... Algo tan grave, pues. Pues, de hecho, esta contusión que te platiqué cuando fuiste ahí a terapia... Ajá. Me la puedes platicar para que se te dé más chido. Bueno, pues, este... El chiste es que... Contexto. Yo te pregunté qué era lo más cabrón que te haya tocado vivir... Ajá. Como oficio de un equipo americano. De como oficio... Sí, de americano. Este... Gracias a Dios, no me ha tocado... Sí me ha tocado que... Que los... Que los desconectan cinco segundos. Algo así. De que tengo que entrar a ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y lo... No, todo bien. Y lo... ¿Y dónde estás? Y lo... ¿Cómo vamos? ¿Qué partido? ¿Contra quién? ¿Qué tiempos? Todo ese tipo de cosas que son preguntitas así como que... De lapso corto de memoria, ¿no? De que, ah, si responde... Ok, sí estás bien. Ya cuando no responden esas, ya llegamos a las de... ¿Cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? ¿Sabes? ¿Y qué color ves? Sí, bueno. Y... Este... Gracias a Dios, no me ha tocado preguntar las segundas. Y... Esta vez fue en... ¿En qué partido? No me acuerdo si en la final de la liga... Bueno, de la nuestra, del grupo Revolución. Este... Se me hace que sí. Y... O en la final final. Pero el chiste es de que está el... Está la jugada. Estamos nosotros defendiendo. Y, este... Mandan a nuestro... A nuestro líder en intercepciones. A... A la parte de atrás. Él era, este... Safety. Y... Eh... Lanza... Lanza la jugada. Sale... No me acuerdo de dónde venía el receptor, la verdad. Sale disparado. Este... Pero sale por el medio del campo. ¿Sí? Entonces tiene... Tiene dos... Este, me acuerdo. Creo que tenía dos coberturas en ese momento. Pero atrás de él. ¿Sí? Entonces, él... Nuestro... Este... Líder en recepciones. En intercepciones. Ve que van a lanzar esa jugada. Que va por el centro. El coreback... De... Del equipo que estaba atacando. Ajá. Aventó la pelota. Pero la aventó como que muy tendidita. Como cuando lanzas un pase muy globadito. O sea, que sí va como que en la intención. Y va a caer. Pero no... No con la potencia. Ajá. No en el tiempo que debería para poder seguir, ¿no? Entonces, ya para el tiempo en el que... El receptor logró agarrar la... Este... La bola. Y ya en ese momento tú estás autorizado para golpearlo y destruirle y sacarle el arma si es necesario. Por el balón, ¿sabes? O sea, probó detener la jugada. Y era jugada de touchdown. Realmente, si no lo detenía esa persona que te digo... Ya llegaba. Ajá. Podía entrar. O sea, si se lo quitaba, entraba. O sea, ¿las cuántas yardas estaba ahí? Es que te gustan unas 20 yardas. 10 yardas, a lo mejor. Sí, muy bien. Pues ya. Sí, o sea, ya estaba a punto de... Y, este... Pues, en todo su derecho, nuestro... Nuestro safety llega y le pega. Y suelta la bola. Debe haber sido... Este... Fumble. Fumble. Y... La paran la jugada totalmente porque fue el golpe, te lo juro. Fue el golpe así de que... Como cuando ves a Oscar, así llegar y... Mocos. Sí, man. Así, o sea... Pero, ¿cómo fue el contacto en sí? O sea, ¿por qué lado? ¿Cómo lo abordó? Venía de frente. O sea, ya agarró la pelota. Cuando voltea, lo agarra de frente, literal. Le pone el pecho. Le pone el hombro al pecho. Y latiguea la cabeza del receptor. Simón, y ahí... Y golpea y mocos. Y cae para abajo. Y cae directo. Y también empieza así como tú. Empieza de que... Empieza nomás a... A él no se le doblaron los dedos así, pero se le encogieron las muñecas. O sea, ¿no fue el contacto luego subida y luego al piso? ¿O fue directamente...? Fue directo de que... Ok. Directo al piso con el contacto. Tacleo, latigueo y golpeo al piso. ¿Sabes cómo? O sea, no hubo parado. Entonces... Este... Ahí vi yo. Estaba en la banda porque... Ajá, es que son... Bueno, como terapeutas ahí en lo deportivo tenemos que estar uno en la línea de jugada. Y otro 10 yardas adelante. Y se supone que otro 10 yardas atrás. Para cualquier cosa que pueda pasar. Este... Y estaba en... Me tocó en ese momento estar en la de adelante donde se desarrolló el golpe. Y lo vi así derecho y vino más como pum. Cayó. Y en eso vi que... Se le empezaron a doblar los codos, las muñecas. Y se hizo como... Pues es un... Es un... ¿Cómo se llama? Es un reflejo. Reflejo flexor le decimos. Y... Doblo... Pues todo y se quedó así un ratito. Y yo no veía que entraban las asistencias del otro equipo. O sea, del equipo que era correspondiente. Ajá. Y ya se había comportado algo pedante el que venía este encargado de ellos. Porque hasta entró uno de ambulancia en un... En ese... En ese... Este... Sí, no... Sí, o sea... No, en esa jugada. En esa jugada. Sí, o sea... Ya cuando logramos entrar todos... Logró entrar en una ambulancia y lo iba a mover y no sé qué. Yo lo conocía a ese... A ese paramédico. Y... Le dijo de que no. Yo me encargo. Y... Pues en todo su derecho yo creo que el paramédico... Porque le quitaba las manos y lo quitaba. Le dijo... ¿Sabes qué? Si tú te haces responsable... Es tu problema. Porque lo levantaron. Que fue lo que te platiqué. Que no se debe de hacer. Que no se debe de hacer eso. Ajá. O sea... Lo levantó, lo paró y se lo llevó caminando. Yo lo... No mames. Eso es lo que dijimos todos. Ok. Pues el señor era médico, ¿sabes? Ajá. Este... Y... Lo paró, se lo llevó caminando. O sea, ¿por qué no entraron los otros dos? Si se supone que son tres. No, no más... No, no más iba el encargado y el resto era como que el equipo... Pues sí, el equipo deportivo. El equipo de ellos. El coach y bla, bla, bla. Entonces... O sea, para empezar no tenían ese rubro marcado bien. Así como que un fisioterapeuta, tenemos un fisio y un médico, ¿no? O sea, ¿no es forzoso eso? Pues yo diría que sí. Por lo que acabo de... O sea, ¿sí forzoso por ética? Ajá. Pero me refiero a forzoso del reglamento que te pide la competencia. Ah, fíjate que sí. Eso sí te la debo porque no sé si en el reglamento lo dice. Ajá. Pero me imagino que sí te tienen que pedir así de que alguien que esté encargado ahí de... Ajá. Pues de ti y de tus jugadores. Porque no es como que ya vas a jugar a Barbies. O sea, si como dices, o sea, llegas, sabes que es para... Ajá. Sabes que es para golpear el deporte y lo mandas así de que... No, pues mando a mi coach y a ver qué hace. Pues no, no es lo indicado para mí. Entonces te digo, este... Este, le estaban gritando de todo al jugador, al nuestro, de que no, no se hace y esto debe ser castigo. Porque si llegas y contactas casco con casco, es castigo directo y te expulsan. Si haces, se ama targeting. Si lo haces directo con la intención de, pues, desconectarlo, es targeting. Pero puedes meterle el casco al pecho, le puedes meter el hombro, este, al pecho. Puedes taclearlo de las maneras que no pongan en riesgo su vida, ¿no? Ajá. Que después es parte de lo que les enseñan a cada uno de los jugadores. Sí, sí, es técnica. Es ya más, este, ser técnico más que de talento o de poder. Es saber cuándo meter el hombro, cuándo no meterlo, cuándo irme a la cintura, cuándo a los pies, sabes cómo son ese tipo de cosas. Entonces, y, pues, ya, sí lo expulsaron en ese juego. Este, en ese juego, este, ya no pudo jugar. Pero el contacto no era para la expulsión, ¿no? No, pues, que nosotros que lo vimos de nuestro lado, de nuestra banda, que vi, yo vi el hombro pegándole al pecho y dije, no es para eso. O sea, fue el contacto directo y fue porque el coreback vendió a su receptor. O sea, él se la tiró muy, pues, sí, ven y pégame, ¿sabes? Y ya, pues, este, el chavo, pues, la... Lamentosamente, creo. No sé, a lo mejor estoy rumoreando ya. Pero, este, lastimosamente ya el... En la noche, sí, en la noche de ese mismo juego, que lo llevaron aquí al hospital, no me acuerdo cuál, la verdad. Este, creo que tuvo también otro ataque de convulsión. O sea, de que, pues, no estaba bien, ¿sabes? Y yo ahí dije, no vaya, o sea, por el bien de, tanto de él, porque, pues, pobre, y por el bien del médico, ojalá no le pase nada, porque sí es una responsabilidad bien grande. Para mí sería así como que... Sí, pues, fue una vida. Sí, o sea, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero es la historia. O sea, y... Y eso te da manchar bien cabrón como profesionista. Pues, sí, o sea, ¿cómo no pudiste atender algo que se veía que era muy importante en un deporte? Muy claro. Ajá, y era, es un deporte en el que va a pasar y, pues, no puedes comportarte así como que... Prepotente. Ajá, de que yo mando y yo lo cuido y yo, o sea, yo creo que una de las cosas que más humilde me hace, así como momentos humildes. Sí, momentos humildes. Me han vuelto humilde aquí en la terapia. Fíjate, cuando recién, recién iba a entrar a terapia, que hice mi cambio, me metí a trabajar, creo que fue como un mes, dos meses de vacaciones. Era una clínica que, pues, me dieron chance. Y ya, ya había pasado, pues, lo básico de anatomía, cosas así, estilo, para poder ayudar nada más, ¿no? Y, fíjate, no es como que dijeras, ah, es la clínica más chida o es top mundial de aquí, o top de Chihuahua o algo así. Pero las personas que estaban ahí, que eran, no venían de aquí de Chihuahua, venían de allá del sur, este, sabían y me... ¿Sabían qué? Sabían de terapia. Ajá, sabían, o sea, sabían cosas así que a lo mejor en el libro no viene, pero... Tenía la experiencia. Ajá, pero ya, este, aplicándolo, pues, se te desarrolla, ¿no? Así, entonces, ya tenían como que ese conocimiento y habían, pues, ciertos así consejos que me dan, no, mira, esto aquí no lo pongas, esto muévelo para acá y así. Y, pues, yo como recién entrando a ese ámbito, pues, yo me ponía nervioso de que, y si no se puede, y si lo riego, y si lo lastimo, y si lo quemo, y si lo que sea, ¿sabes? Y cuando me iba yendo, o sea, ya cuando terminé ese, ese tiempecito ahí que ya iba a entrar a la carrera, me dicen, ¿sabes qué? O sea, tú todo lo que hayas aprendido aquí, todas las mañas, todo lo que te enseñamos, todas las, cómo poner las toallas, cómo poner este, los electrodos, como, lo que sea, hasta los tiempos. Si te llegan a preguntar en tu carrera, tú di que no sabes, o sea, lo mejor que puedes hacer es decir, yo no sé, y escuchar a alguien, o escuchar la opinión de otros, este, aunque tú pienses, es errónea, o está rara, o está medio mal, ya después la confirmas tú solo, ¿sabes? Cómo te pones a investigar, lo que sea.